Ya está aquí el evento de Asana y como todos los eventos de Rushdwell es muy fácil de sacarle muchas gemitas. Pueden hacer un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links, creo que nada, recordarles que el personaje de Asana, su saco de gemas va a estar disponible a partir del día 25 de junio por la noche, prácticamente ya el día 26 de junio. Y bueno, para los que si les guste Rushdwell, recuerden que aquí vamos a poder conseguir el tifón del tipo Warm, así que muy importante farmearlo. Lo general es que todos los farmeados de Rushdwell siempre son súper baratos ya que no necesitamos prácticamente nada. Solamente va a haber un deck que les voy a mostrar de los tres que sí va a requerir alguna carta de K. Pero bueno, igual que con el evento de Nail, este después de terminar el episodio 1, es decir, después de que acumulamos creo que 60 objetos del evento. Ya nos va a aparecer una Asana, la derrotamos y una vez que la derrotamos ya nos va a decir de que ahora sí podemos invocar a este monstruo gracias a la nueva habilidad EX, combínate Máquina Suprema. Y lo único que requerimos es tener cuatro o más monstruos en el cementerio. Ya con eso se añade la mano y ya con eso tenemos un monstruo grande. Vamos a aprovechar eso para hacer un chingo de daño si es que sabemos jugarle. Y también pueden probar el deck de Asana cuando se spawneen los otros personajes. Y supondría yo que así como Nail debería haber un nivel más grande después de un rato en donde ella va a invocar a su excavadora pero que nos va a hacer un poco menos de daño. Supondré yo. Y también están estos estilo como bingos que se van a ir desbloqueando poco a poco después del episodio 4. Eso quiere decir como dentro de tres días más o menos. Ya van a empezar. Vale, nada más para que sepan que va a haber unas cuantas gemas extras. Ahora sí, vámonos a los decks. Primero, el deck rápido para poder sacarlo de la habilidad. Vamos a requerir rápidamente tirar al cementerio cuatro monstruos. Por lo tanto, lo que les recomiendo es tener puros monstruos de un sacrificio. No importa cuáles tengan. Hay muchísimos que son del cambio a cartas, por farmeos. Entonces, hay un montón free to play. No hay ningún problema. Ya no me rellenan con un puro monstruo chiquito y listo. Lo que les recomiendo es tener creo que una línea. Una línea es más que suficiente. Digo, por si no tienen tantos. Pero igual, yo tengo aquí creo que trece. Sí, tengo trece monstruos de sacrificios. No necesitan tener al blue ice. Digo, es de regalo. Yo sé. Pero como es de dos sacrificios, no es tan recomendable. ¿Por qué de un sacrificio sí es mejor que dos sacrificios? Sencillo, porque si nada te sale un solo monstruo pequeño. No hay problema. Invocas a uno encima, luego otro encima, luego otro encima. Y así sucesivamente has de tener todos los sacrificios. Ahora, si empiezas y nada más tienes... No, mentira. Cuando empiezas sí tienes cinco cartas. Entonces, sí. Incluso cuando empiezas puedes sacar los cuatro... Tirar los cuatro monstruos al cementerio y lo va a hacer tu máximo. Pero lo que te recomiendo es esperar al segundo turno. Simplemente esperarte. Lo que puedes hacer es dejar al último monstruo en modo de defensa boca abajo y listo. Ya con el siguiente turno, tu monstruo máximo se va a invocar y vas a empezar a poder hacer todo tu daño. Y ya con eso ya pueden ponerle automático al duelo y esperar a que la computadora gane por ustedes. Va, entonces sí. Este lo pueden hacer con las cartas que ustedes deseen. Este siguiente sí es el más cañoso, entre comillas, ya que vamos a necesitar un monstruo en específico. Solamente un monstruo. Todo lo demás es lo que ustedes deseen. Este es el único monstruo que necesitamos. Atacante sónico. Terracialmente solamente estaba en la primera caja, pero si van a abrir la nueva caja, ahí también viene esta carta. Así que no es tan difícil de conseguir y es una carta N. Pero bueno, ¿qué es lo que buscamos con este monstruo? Este le regala mil puntos de vida al oponente. ¿Para qué creemos eso? Pues bueno, el monstruo máximo de Yuga, dependiendo de la diferencia de vida, es el boosteo que va a tener de ataque. Y por lo tanto, si le damos aún más diferencia y nosotros nos reducimos lo más posible, vamos a poder hacer diez mil de daño nada más con eso. Eso es lo único que buscamos. Este es el único verdadero deck de farmeo que existe. Ya lo único que necesitas es jugarle de tal manera de que, aunque pues puedo conseguir puntos con mis monstruos brillantes, prismáticos, pero si necesito hacer más tiempo, puedo poner en modo de defensa mis monstruos también, para no recibir ningún daño. Ahí dependiendo de ustedes. También, otra carta recomendable, pero que no necesaria, o sea, si no la tienen, no se preocupen. Es reencarnación de monstruos, para poder recuperar una de estas, precisamente, y poderle dar un poco más de puntos de vida. Ya que ya estemos con el mínimo que podamos de vida, ahora sí, activamos la habilidad, invocamos al máximo y ganamos el duelo con más de diez mil de daño. Vale, de este sí les voy a mostrar la repetición, porque, pues este sí es un farmeo común y corriente. Vale, vámonos a lo que es el duelo. Vamos a ver cómo nos va. Ok. Igual, aquí vamos a empezar con varios monstruos en modo defensa. Si quieren poner monstruos en modo ataque para poder aprovechar los brillos, también lo pueden hacer. A ver, este es el primer turno, no lo voy a poner así. Le quiero aprovechar más bien los prismáticos. Más que nada. Bueno, de todas maneras tenemos un montón, y también con la habilidad, si tienen la habilidad de ganancia de puntos de vida, que es una habilidad, ¿cómo se llama?, de archivo. Todo el mundo la puede tener. Fácilmente aguantas. Vale, como tienen monstruos chiquitos, igual le aprovecho a invocar estos. Hasta que saque los monstruos grandes, ya voy a empezar a poner en modo defensa. No puedo hacer nada. Ahí está, ya tenemos a estos. Ya podemos empezar a invocar. Aquí vamos. No le hagan daño, recuerden. No tenemos que hacerle ningún daño. Vaya, tenemos para aumentar puntos de vida, precisamente, ganancia LP. Mil puntillos, para poder aguantar un poquito más. Para poder aprovechar esos brillos. Y ya podemos empezar a poner en modo defensa. Ups. Vamos a darle más vida, y creo que ya con eso es suficiente. Vale. Pongamos todo en modo defensa para que nos destruyan. Voy a acelerar un poquito. Qué bueno, creo que más de 10.000. Creo que ya no lo superamos. De hecho, no me acuerdo si 10.000 también lo superamos. Podríamos superarlo. Pero ya saque algo chido el wey. Para que nos empiece a hacer daño. Pero bueno, que sacamos rápidos estos, está perfecto. Nada más, el único problema es si te tarda un montón en salir. Mira, ahí está. Ahora sí ya tiene monstruos decentes. Vale, ahora sí el objetivo va a ser que nos ataque. Entonces, invocamos todo lo prismático y brillante y débil, para que nos haga un poco de daño. Pero sí, recuerden llegar hasta 10.000. Ahorita van a ver el porqué. Digo, de hecho, si me sale mal, pues ya van a ver el porqué también. Va, tenemos esta. Tenemos esta. Ahí está, dos monstruos de sacrificio. Vale. Voy a hacer más daño aún. También, si nos sacamos el deck, perfecto. Porque nos dan un poco más de puntos. Voy a poner alguno en modo de defensa, para que sube y nos pueda pasar por encima. Pero bueno, igual, no queremos acelerar tanto. Estamos acelerando dos, entonces nos quedan nada más tres turnos. Ok, creo que ya está ahí. Vale, vamos a hacer el máximo entonces. Recuerden, para el máximo necesitamos una carta en la mano, por si luego requieren de que usar su esta. De hecho, voy a usarla nada más para... Para tener más puntos en sí. Pero pueden recuperar uno de estos, poderlo invocar. Recuerden, pueden invocar también uno encima del otro. Muy importante. Vamos a ver si podemos. Espero que sí, espero que sea suficiente... Separación de puntos de vida. Activamos, tiramos el cementerio. Busteamos. Mira nada más ese busteo. El nivel más alto. Y atacamos al más débil. ¡Bum! Más de 10.000. Sí podemos haberla aumentado ligeramente más. Pero sí. Pero es suficiente. ¿Por qué? Porque el busteo, el otro busteo, también nos restringe un poquito. O sea, nada más es dependiendo del nivel que tenga el oponente. Los niveles más altos es alrededor de 7, 8. Cuando es así, podemos superar los 10.000. Pero si por casualidad nada más invocó los de nivel 4, ahí es donde no podríamos tener tanta separación. Entonces, sí, la recomendación siempre va a ser alrededor de 10.000. Y vamos a ver cuántos puntitos hacemos. Digo, aquí saqué un poquito de puntos extras por brillos y por las cartas legendarias. Yep, 9.000. Me pasé un poquito. Pero sí, el objetivo es este. Tener este puntuación extra. Por eso es el único deck de farmeo en sí que existe para este modo de juego. Gracias a las prismáticas que activé y brillantes, tengo 2.000 extra. En esos 2.000 hubiera tenido 7.700, de hecho. Vale, carta mágica activada y las cartas legendarias. Carta mágica legendaria, 2.000. Lo bueno es que también hacer el máximo te da un poco de puntos extra. Literalmente, nada más. Con tener puras cartas prismáticas y hacer el máximo al final del duelo, pueden sacar muchos puntos. Los pueden sacar alrededor de 7, 8 cofres, nada más con eso. Y por eso es que les voy a recomendar mi último deck de farmeo. Y es con un deck de autoduelo. Se fijan, lo único que van a perder son los 3.000 puntos por el daño. Pero incluso con el máximo, con la invocación, podrían hacer alrededor de 5.000. Y les darían creo que 1.200 puntos o 1.800 puntos en lugar de 3.000. Así que no pierden tanto. Y si hacen más de 3.000, creo que les dan 500 puntos. Entonces sí, alrededor de 6, 7 cofres van a poder sacar con cualquier deck. O sea, no necesitan un deck específico. Y los decks de farmeo, lo bueno es que tienen muchos más monstruos prismáticos. Por lo tanto, van a estar sacando más puntitos por ahí. O sea, yo ya casi tengo todo mi deck prismático. Brillante, nada más me hace falta un solo monstruo de 1.500, brillante. Esperemos que ya aumenten los del cambio de cartas. Porque nada más tenemos 2 por el momento. Pero sí, ya con eso tendría otros monstruos prismáticos. También, si pueden convocar al Blue Eyes, por ejemplo. Como es una carta legendaria, también cuenta. Así como vieron que usé mi otra carta legendaria de magia. La reencarnación. Igual, te cuenta esos puntos extras. Entonces, muy, muy, muy bueno. Y no necesitan algo específico. Por si no quieren tampoco perder tanto el tiempo. Y nada más, ah sí, invoco lo que puedo. Hasta tener los 4 monstruitos en el cementerio. Y ya, pom. Saco mi maximum. Activo su habilidad para poder aumentarle un poco más ataque. Hacer más de 3.000, 5.000 si es posible. Y listo. Acabo el duel. Básicamente es una combinación de las dos ideas anteriores. La de sacar rápido el maximum para poder ganar rápido. O la de aprovechar la separación con el maximum para poder hacer un poquito más de daño. Pero bueno familia, ustedes deciden cómo quieren farmear al personaje. Ya les mostré los 3 decks. Para no esperar nada. Para hacerlo lo más rápido posible. Para esperar lo más posible. Y farmear lo más posible. O el término medio que es el autoduelo. Igual, si no quieren jugar. O sea, si en algún momento dicen. No, pues no quiero jugar. El mismo autoduelo. Les sirve para dejarlo ahí puesto. Es lo chido que en el portal, en los eventos. Se puede poner autoduelo. Así que vale familia. Eso sería todo por este videito. Muchísimas gracias por haberlo visto. Recuerden dejarle like si les sirvió. También compártanlo con sus amigos. Para que aprovechen al maximum estos eventos. Ahora sí me despido. Nos vemos en la próxima. Bye.